Estamos en 3, 2... Soy Edgar Guzmán, estudiante de la Facultad de Odontología, ya en sexto año de la carrera. Realmente el estudiar aquí en la San Carlos ha sido una experiencia muy buena. La San Carlos, además de la preparación que tiene en todo el personal de catedráticos, que sobre todo están en la Facultad de Odontología, me ha permitido a mí el poder estar seguro de la carrera, estar seguro de la preparación que estoy obteniendo y de la profesionalización que me están dando. Además, realmente la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene una extensión en el país, algo que es realmente muy importante, ya que a través de los epecistas, a través de la clínica, que trabaja de lunes a viernes, en horario de 7 y media de la mañana a 3 y media de la tarde, realmente podemos dar una cobertura a la comunidad guatemalteca, a la población en general. Esto me ha permitido a mí tener un contacto con la sociedad, un contacto con la realidad de mi país. Por eso y por el tipo de pensum, que realmente es bastante completo, las actualizaciones, y como les decía, el personal académico que nos está preparando, realmente para mí la experiencia de haberme podido inscribir en la Universidad de San Carlos de Guatemala ha sido muy satisfactoria. Además de que la Universidad de Guatemala cuenta con varias facultades, varias carreras, una preparación en todo su personal académico, y además realmente ha permitido que los estudiantes podamos tener un contacto con la realidad nacional, con la realidad social que nos envuelve. Y para mí todo esto ha sido beneficioso. Realmente estoy seguro de la preparación que estamos obteniendo. Perfecto. Invita. Invita. Perfecto. Perdón, no lo puse en vibración. No hay problema. Ok. Entonces ahora, por favor, finalicemos con la invitación. Ok. Si estás próximo a iniciar tu carrera universitaria, te invito a que bla, 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 bla. Perfecto. Si estás próximo a iniciar tu carrera universitaria, realmente te invito a que te acerques a esta casa de estudios, a que conozcas los pesos de las diferentes carreras que estén ofreciendo aquí en la universidad, y te cerciores de, aparte de la buena preparación, toda la experiencia que puedes tener para tener un contacto con la realidad nacional que la Universidad de San Carlos te puede ofrecer, como única universidad pública estatal que tenemos en el país.